Vecina llegó el sodero a ver quién me va a comprar. La verdad estoy un poco sorprendida porque... estaba segura que era un amigo tuyo el que tenía que atenderse. Sí. Bueno, no me... A ver... Licenciada, el tema es que yo no me animé a comentarte mi problema sexual porque recién te conocía y porque estábamos en la calle y vos sabés cómo son las cosas. Sí, claro. ¿Pasa algo, licenciada? No, 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 no. Para nada. No, no pasa nada. Es que creo que voy a tener que derivar tu caso. Sí, porque mi socio, el licenciado Phil, que está en ni yo, trabajamos de esa manera. Él atiende a los hombres y yo atiendo a las mujeres. A los fines terapéuticos nos ha dado muy buenos resultados. Sí. No me digas eso. Yo tenía ilusiones que me atendieras vos. Es más, ya casi me sentía curado. ¿Sí? ¿Un choquilombo? Ponemos una. Sí, Tito. El día recién empieza, esto ya es un infierno. Bueno, bueno, Vince. Bueno. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Corto y voy para allá. ¿Sí? Ponemos un abrazo, Vince. Chau, chau, chau. Albert. Sí. Albert, no. ¿A dónde vas? No, sí. No, no, no. Ni soñarlo. Pero mi amor, escucháme. No terminaste de desayunar todavía. No, ya termino. Ahora tiene unas cositas y me suena de tostadito. Albert, por favor, tomátelo con calma. ¿Qué le pusiste? Uy, qué preparaste. Qué buena. Mi amor, ¿vas a salir corriendo por un llamado telefónico? Albert, ¿no te das cuenta que te lo están haciendo a propósito? Pará un cachito. Me necesitan. Sí, ya sé que te necesitan. Pero no te das cuenta que te lo hacen a propósito. Tu familia te va a poner todas las trampas para que vuelvas, Albert. No es mi familia. Es Vicente. Bueno, con más razón. El peor de todos. El más inteligente. Mi amor, no te dejes manipular, Albert. Por favor, te lo pido. Manténete en tu lugar de jefe. ¿Qué va a pasar si un día no vas? No se va a morir nadie. Al contrario, te van a valorar. Te van a dar cuenta cuánto valés. Mi vida, por favor. ¿Qué? Amor mío. ¿Qué? Muéstrate fuerte una vez en tu vida. Hacé tu voluntad. Dale, quédate conmigo. Me quedo. Dale, te quedás conmigo. No atendemos el teléfono. Nos quedamos juntos. ¿Eh? Dale, quédate conmigo. ¡Mentira! Es verdad, Fabi. Mentiroso. ¿Dónde lo sacaste? Mirá, no te puedo decir ahora. Estoy muy apurado. Tengo que hacer reparto. Fabi. Decime, por favor. Quiero saber. ¿De dónde lo sacaste? Ahora no. Tengo algo más importante que pedirte, Fabi. ¿Puedo pedirte algo más importante? ¿Qué pediste? Por favor. Fabi, estoy en ayunas. Me llevo esta media luna. Chao, después te cuento. Después te cuento. Licenciada, perdón. ¿Puede venir un segundito? Sí. Disculpame. Sí, sí. No hay problema. ¿Sabes qué? No me gusta que me interrumpan cuando estoy en sesión. Sí, ya sé. Escúchame, no te asustes. ¿Qué pasa? El nene. No, no, no. El nene, el sodero. El sodero. ¿Qué pasa con el sodero? El sodero, Sofí. Se fue de la casa, Sofí. Adivinamos con qué se fue a vivir. Ay, no estoy para adivinarse. Con la herpia de Esther se fue a vivir, Sofí. Con la herpia de Esther. Con Esther, sí. Con Esther, sí. Mirá vos, qué bien. Con Esther. ¿Algo grave? ¿Todo bien? Todo, todo muy bien, todo muy bien. Justamente mi secretaria me estaba diciendo que lamentablemente el licenciado Phil Kesteni está enfermo y no va a poder venir por unos días, así que yo me voy a tener que hacer cargo de tu caso. ¿Y bien? Contame. ¿Cuál es tu problema? Mi segundo amor Pues...